¿Qué ha sido la respuesta en la serie de eventos complicados? ¿Qué ha sido la respuesta en la serie de eventos complicados? Con los municipios hicimos un aporte muy importante, con los 3 municipios más afectados, recibimos aportes de la bodega nacional de SINAE, del sistema nacional de emergencia y se está trabajando con el gobierno nacional para terminar y complementar lo que es la asistencia a las familias damnificadas. Estar cerca de la gente que sufre las consecuencias de estos eventos es fundamental. Lo segundo creo que se ha notado es la organización, la coordinación. Hemos logrado muy buenos niveles de coordinación interna de la Intendencia, pero también con otras instituciones. Y tercero, esa cercanía y esa coordinación nos ha permitido tener una respuesta que yo creo que estuvo a la altura de lo que fue un evento de los más grandes que ha sucedido en la cuenca del río Santa Lucía en el territorio de Canelones. Lo que no quiere decir que no haya cosas para mejorar, para ajustar y corregir para el futuro, pero creo que la cercanía, la coordinación y los niveles de respuesta fueron muy buenos. Entre otras cosas porque hubo una inversión y de recursos que la propia Intendencia de Huacoque fueron muy importantes.